Hola amigos, sean bienvenidos a Dada del Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Atom, de DC Comics, así que comencemos. Y pues bueno, este custom está basado en Atom, es un personaje que pues, no sé si sea muy conocido, pero mucha gente cree que es como Atman, pero del DC, pero bueno, aún así yo decidí recrearlo en Lego, basándome en su traje como tecnológico, tanto en su versión de los homies, como en unas versiones que ha tenido, creo que en series. Y pues bueno, comenzando con estos pantalones, son de la minifigura de Superman, me gusta bastante el detalle que tiene aquí, del doble plástico. Le puse el torso de la minifigura de Flash, pero volteado al revés. Le puse estos brazos de color azul oscuro, que lo conseguí de la minifigura del Capitán América, que también podría ser tanto el rostro como el casco, que creo que se miran muy bien. Y pues estas manos de color rojo, que también son de la minifigura de Flash. Y pues bueno, ese es el custom, realmente me ha gustado mucho, creo que si se parece a este, como a ese traje tecnológico que podríamos ver. Tal vez le quedaría mejor unos brazos de doble plástico, pero aún así me ha gustado bastante. Y bueno, espero que lo compartan con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.